Dice que son los más purés, de papa con queso Y tiran el perro pa'lante, de que lo meten preso Dice que son los más purés, de papa con queso Y tiran el perro pa'lante, desde que lo meten Sin cuento y bebido y mujeres no tiene sentido Ustedes están abatidos Los Gretti en la casa están locos conmigo Y ustedes abatidos Los papas del desbow y no tienen sonido Ustedes están abatidos Yo gastando efectivo y gastando efectivo Y usted ya abatidos Bra, 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 bra Prende la licuadora Bra, 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 bra F, subeme el bajo y préndelo ahora Bra, 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 bra Prende la licuadora Bra, 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 bra F, subeme el bajo y préndelo ahora Ustedes son niños de teta, respeta Somos copetas y ustedes no llegan ni a vereta Síganle los pasos a mi compa y vegeta Que era el zamba de Dragon Ball Z La neta, te borro la jeta Con la mano de Bumbo trabaja construcción Esa galleta No sé que te afecta porque estamos en toa Dale coco rico, dímelo Ricky Balboa Que te notamos misteriosos Y traemos dinamite fundita Para todo el curioso El ba te da el abrazo del oso Así que no te rías Que esto es sicariato, nadie rey mombozo Me siento en reposo, me estoy rehabilitando Dale baja el zipper y siga mamando De la verde limón la fury y yo estamos quemando Y del terreno que perdí en no estamos adueñando Sin cuarto y bebido y mujeres no tiene sentido Ustedes están abatidos Los Greti en la casa están locos conmigo Y ustedes están abatidos Los papas del del Bowie no tienen sonido Ustedes están abatidos Yo gastando efectivo y gastando efectivo Y ustedes están abatidos Bra, 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 bra Prende la licuadora Bra, 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 bra Defensándome el bajo y préndalo ahora Bra, 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 bra Eso es lo que más yo tengo En la calle tengo culo que hasta me sorprendo Lo pepe pidiendo ayuda, casi lo sorprendo Se están preguntando como es que lo estoy haciendo Vengo de día abajo, yo estoy cogiendo mi lucha O yo uso gorra antes, usaba cachucha A tu mala yo le he dado en cocina y ducha F subame esa vaina que el sonido no se escucha Cógelo tranquilo y no hagas que yo me quille Que te frena ya y lo oír no te ladrille Yo no ando en problemas pero siempre ando en guille Y no existe un modo enfoque que en el cama Que yo brille TAC Y conmigo no la mas que trae mi wiki Sin velita porque afuera no me atraquen Que tengo to' y pila de mami chula Y si tu no me lo crees pregúntale a boca chula Cuarto y bebido y mujeres no tiene sentido Ustedes están abatidos Los Gretti en la casa están locos conmigo Y ustedes ya abatidos Los papas del del Bowie no tienen sonido Ustedes están abatidos Yo gastando efectivo y gastando efectivo Y ustedes ya abatidos Bra, 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 bra Prende la licuadora Bra, 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 bra F sube me bajo y préndelo ahora Bra, 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 bra Prende la licuadora Bra, 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 bra F sube me bajo y préndelo ahora Quiero que La F y la B F1 explotando to' Papá de que Que lo que ustedes estan DJ Black P El Lito Fuego El con pinche boom Mario de Piedra Durán DJ Bebe Jason Sedano DJ Willy La gente activo Dari 300 El Pirri El Clan del Miedo Parada Drift Ustedes están claros de nosotros De la casa DJ Eddie Montense Los reales Gretti se tienen Cuco y el Kro No se podían quedar Tengo que Pero